Este es el edificio que hoy nos toca lavar Al parecer vamos a lavar toda esta parte de aquí hasta el otro lado de allá Es como media cuadra Nos toca lavarlo hoy A ver como nos va Ese es el El lib que vamos a usar ¿Dónde está? Ese Porque de otra manera no se va a poder Hola, hola, chavarones, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Se me estaba llorando ahorita, ¿eh? Buenas tardes Buenas tardes Mi cuatro pelos Yo miro una cuatro pelos Aquí en mi cama Sí, chavarones, ¿cómo están? ¿Saben? Este, mire que Varios de ustedes me estaban preguntando acerca del labial Del famoso labial Del famoso labial que traía el domingo Y, oh my god, está precioso Pero, ¿saben? Es una combinación de dos labiales Se los voy a enseñar Compré Uy, ¿dónde está? Miren Creo que les había platicado No sé si les había platicado aquí en los vlogs o en el chat Pero les platiqué Que yo siempre traigo muchos labiales En mi bolsa a veces traigo hasta como ¿Cómo se llama? Hasta once labiales Bueno, miren Para empezar, déjenme les digo Lo voy a poner aquí Aquí tantito Para empezar Tengo, me puse este delineador Déjenme lo voy a abrir para que ahorita agarren la cámara Y ustedes puedan ver Apreciar el color tan hermoso de este Ok Ups, este delineador lo compré en Daiso Ok, me costó un dólar con cincuenta centavos No sé si lo pueden comprar Porque yo la verdad Lo encontré porque yo la verdad El sábado dije Yo no tengo ni un color así como color vino Color así como oscuro para ahorita el otoño Y en sí quiero comprar más Porque me encantan esos colores ahorita Para el otoño No tengo yo esos colores Así que no es de que tenga yo Y quiera nada más andar comprando Porque obviamente yo no soy así Pero es este, miren Es este así que se mira Este de Clean Colors Clean Color Y es en el color Black Cherry Es en el número AP14 Y es como se mira Déjame Voy a ponerme un poquito En la mano Así es como se ve Está súper oscuro Así es como se ve Ven So, me puse este primero Uy Es que no se quería bajar So, me puse este Miren Lexan y mira 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 Cuatro pelos Cuatro pelos Sí So, me puse ese Y me puse este De Wet n Wild Que Tiene sueño Este así Y es en el color 965 En el Sherry Picking Así que me puse Esa mezcla De esos dos colores Que quedaron así Se miraba como Si hubiera hecho Tipo Ombre Que le dicen como Oscuro por afuera Y más claro por adentro Pero no Eso fue lo único que hice Y quedó así Se quedó Se quedó muy bonito Así que Eso no es El labial que traía Pero todos modos Yo sigo en búsqueda De esos Pero ustedes saben Que para mí Vente mi amor Uy Vente Saben que Mis labiales favoritos Son los de Este ¿Se llama? Uy Los de Wet n Wild Y Wet n Wild Tiene muy bonitos colores Colores vino Y así Así que Voy a andar buscando Y si yo encuentro Uno que me guste Pues yo les dejo saber Está súper bonito Todo el clima Bueno el día de hoy Está soleadito Hasta eso También el clima Se siente rico Voy a irte en camión A traer a mi huertito No sé si les dije Que iba a recogerlos Este El trabajo Que son de las tres Así que ahorita Voy a ir en camión Allá para allá Y le dicen Se quedó dormida Este Y ahorita Por ahorita Me di que la tuve que despertar Para poner en la puerta de B Espero que se quede dormida Porque no he tomado Su siesta Del día Porque he tomado Dos siestas A veces No todo el tiempo Pero pues sí Así que ahorita Vamos en camión Para allá Espero que no me agarre Tanto el tráfico ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? Y hemos llegado Nos agarró Bastante tráfico Pero llegamos 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 Te voy a darle Ahorita de comer Alexi ¿Por qué? Tenemos que comer Nosotros también Tengo hambre Ahora tenemos hambre ya Y Terafín Va a ir a jugar Vamos a comprar Al Taco Time Que trae El Maisie Platter Trae su ensalada Un burrito Unas cuantas papas Frijoles Y un taco Así que es lo que vamos a cenar El día de hoy Yo tengo hambre ¿Y saben una cosa? Ya empezó la temporada De la NBA Así que hoy Juegan los Seahawks A mí los Seahawks ¿Cómo ves, Ani? Hoy juegan los Seahawks Dije Ya empezó La temporada De la NBA Y hoy juegan los Seahawks Es lo que dije Juan con los Chicago Bulls ¿No? Los Cavaliers Con los Chicago Bulls A ver ¿Quién va ganando? Porque apenas Acabamos de llegar Son las 5 Y van a ser las 6 Así que vamos a ver Ahorita le voy a dar A comer a Lexary Y ahorita comemos nosotros Porque Les digo que ya tenemos hambre Y nos agarró algo de tráfico ¿Cuál es el canal, baby? El 138 Oh, dang it Van 30 a 36 Chicago Van el segundo tiempo ya Y está jugando En Chicago Yes Siempre me da risa Ese nombre Chicago Chicago No, cago ¿Saben una cosa? Ahorita le venía Platicando a Sarafín Las voy a regañar Sí las voy a regañar Yo nunca les digo nada Pero las voy a regañar Esta vez, en serio Para mis chabalonas Que no pusieron atención Cuando les estaba hablando Del té ¿Eh? Nomás les platico Otras cosas Y sí, ¿verdad? Pero si les platico De estas cosas No me ponen atención Así que por favor Pongan atención Esa es la última vez Que les voy a decir Porque es como que Ya les dije O sea, les dije yo Les fui a la tienda Les enseñé Les dije esto Es más, hasta les enseñé Un bonche de cajas ahí Compré el té En la Target Ahí es donde compré el té El té se llama Organic Mother's Milk ¿Ok? Es el té Así que Por favor Pongan atención Porque vi que muchos Muchos de ustedes Me preguntaron Y es como que Lo dije en el vlog Así que Por favor Pongan atención Lexa Me parece una muñequita Le digo Si tú pareces una muñequita Mi amor Si Acaba de comer Ya viene la baby Ya viene la baby ¿Todavía no mi amor? Ya viene la baby Ya viene la baby Mira Mira Vamos a comer Vamos a comer Mira Ella sabe ya Dónde va Sí mi amor Ahí va Mira Te mira Te mira Te mira Hola mamá Mi amor Chola Ay mi amor Yo mamita Uchi 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 Papi va a ser contilla Hola baby Lexi Uchi 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 Laela 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 Y la mamita Que grita Ay ai ai Nada más empezó a Aprendió a gritar Nadie la para Muy buena Voy a ponerme a editar el vlog para subirlo De una vez ¿Qué mi amor? Chico, chico Ya se va a irme vuelta a jugar ahorita Sí, vamos Yes No se va a jugar Yo me quedo con la niña Hola mami Hola baby Mírala como se mira Hola Me tengo que tomar un break porque obviamente tengo que jugar con mi niña Estoy editando Pero miren El pelo no ¿Cuántas veces le he dicho a Alexini que no me jale? A Serafina que no me jale el pelo No se ríe porque le da demasiada cosquilla Serafina y yo Miren somos bien cosquillidos Serafina y yo le he dicho Hay que ir como a un spa, ¿no? Hay que ir a un spa Que nos está dando un masaje Pero nada más de pensar Me da Me da cosquillas Yo soy muy cosquilla También Serafina y yo le digo Que ves que Serafina y yo nos podemos a jugar Y nos molestamos Así como que es como que déjame ir en paz Porque nos da tanta, tanta cosquilla Y Alexini así es Como que después de un rato Este Se enoja Porque es demasiado ¿Cómo se llama? La cosquilla que le da Oigan, ¿qué les cuento? Que este ¿Cómo se llama? Ya ordené las partes que voy a usar para mi ¡Ahhh! ¡Batidora! ¡Ya las compré! Nada más que le había mandado un mensaje Al vencedor Al vendedor Para asegurarme que sí le queda a mi A mi batidora Y sí le queda Así que perfecto Y pues es nada más cosa de esperar que lleguen Es cosa de esperar que lleguen Yo creo que llega para la semana que viene Más seguro que sí No creo que tarde Porque creo que viene de Florida Lo compré en Ebay Así que vamos a ver Chicas Estaba ahorita chateando con ustedes Por el YouNow Pero desgraciadamente Se este Se descargó mi batería Y mi teléfono Y se apagó mi teléfono Así que mil disculpas A las que estaban chateando conmigo Me despido de aquí Por aquí Y antes de despedirme Quiero mandarles saludos Marisol Morales Que dice Que está pasando por una situación muy difícil Dice No quiero estar enfermo Mándame un saludo Juanita Por favor Te quiero mucho Nunca cambies Claro que no Y muchas muchas oraciones Para ti Chabalones Espero que todo esté bien Espero que estés bien Saludos para ti Que Dios te cuide Te acompañe En esta situación Cualquier Cualquier situación Que estés pasando Y pues como siempre Les he dicho Todo Con todos sus problemas Todas sus preocupaciones En sus manos Y verás que todo va a estar bien Así que bueno Saludos Y un fuerte fuerte abrazo Para ti Donde quiera Que nos mires Y pues sí Así que hoy Me despido Con Sí Con eso me despido El día de hoy Así que bueno Que pasen buenas noches Chabalones Que Dios te me lo bendiga Que se oyen con los angelitos Y primeramente Yo nos vemos mañana Que piense mucho Y hasta mañana Bye bye